Ricardo Alcibar se encuentra para contarnos cuál es el ambiente a esta hora y para ver si cumplió el reto. Le preguntábamos más temprano qué podíamos conseguir con 20 dólares. Adelante Ricardo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Así es, muy buenos días. Continuamos acá en el mercado de las esclusas. Carlos, queremos iniciar justamente con tu pregunta y ese desafío que nos planteaste. ¿Qué se puede comprar en esta feria en el mercado de las esclusas con 20 dólares? Vamos a iniciar primero con acá las pijamas navideñas que se están ofertando también, dicho sea de paso, por esta fecha especial. Acá vamos a conversar directamente con el fabricante de estas prendas navideñas. Mi amigo, nuestros compañeros en estudios y también los televidentes se preguntan qué podemos llevar con 20 dólares. Vemos diferentes pijamas navideñas del lado acá. ¿Qué podría usar nuestro compañero Carlos Acoto? Pijamas para niños, dama, adulto. Para la familia puede comprar con 20 dólares. Excelente, mi amigo. Muchísimas gracias. Bueno, del lado acá se oferta las pijamas navideñas, pero también vamos a seguir buscando más prendas que puedan llevar los televidentes, también nuestros compañeros en estudio para la Navidad y también para aprovechar las ofertas por fin de año. Ahí vemos en las imágenes que vamos haciendo el recorrido, chompas, camisetas, los famosos jeans de Pelileo también se ofertan acá en el mercado de las esclusas. Algo importante a resaltar y a recalcar es que la Policía Nacional se encuentra en el interior y también en los exteriores de este espacio que ha concedido también el municipio de Guayaquil para que se pueda dar esta feria y que los comerciantes puedan reactivar la economía. Ellos van a estar acá desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, horario en el que funciona este establecimiento. Por el lado acá también vamos a ver otras camisetas y otras prendas de decir que nos pueden servir como idea para utilizar en estas fechas especiales por la Navidad. Mi amigo, ¿cuántos se encuentran las camisetas? ¿Desde qué precio? ¿Cómo está, amigo? Sí, exactamente, ahorita estamos en la exhibición por la temporada. Tenemos de niño, de caballero y de dama. Los precios son bien cómodos y estamos por oferta. Estamos 3 por 20 dólares en cuello poro de adulto y de niño tenemos 4 prendas por 20 dólares. ¿Tal como le veas en la exhibición, amigo? En caso de que queramos llevarla a nuestros compañeros, por el lado de acá podemos llevar una camiseta para nuestro compañero Alex Vargas, por acá para Eder Cheme y también para Carlos Acoto. Tres camisetas por 20 dólares nos dedicamos. Tres camisetas por 20 dólares, tal como le ve en la exhibición en esos moditos, modelos nuevos, nuevos, precisamente para esos modelos, amigo. Perfecto, amigo, muchísimas gracias. Bueno, también a los televidentes aprovechar estas ofertas. No solamente jeans, también hay camisetas polo, camisetas deportivas, pijamas navideñas. Vamos a ver los jeans, Valerie, vamos a buscar algo ideal para ti para que puedas lucirte en esta festividad de Navidad y también por años de evo. Mi amigo, ¿cómo está? Muy buenos días. Compañera en estudio, Valerie Villalba, se pregunta, ¿qué puede llevar con 20 dólares? Muy buenos días. Aquí en este feriado estamos ofertando pantalones por la Navidad. Tenemos una variedad de pantalones a 10 y a 12 dólares, dependiendo de la calidad de la tela. ¿En caso de que queramos llevar para Navidad y Año Nuevo para nuestra compañera? Sería de una tela mejorcita a 12 dólares y una tela más económica a 10 dólares. Tenemos de dos precios. Excelente, caballero. Bueno, ahí nos vemos, los famosos jeans de pelileo, también las camisetas tipo polo, las camisetas deportivas y también las pijamas navideñas para toda la familia. Hasta acá este informe desde el mercado de las esclusas. Regresamos al estudio con más. Muy buenos días. Gracias, Ricardo. Cumplió entonces con este reto. Ahí vemos cómo hay diferentes opciones con tan solo 20 dólares. Ahora, yo siempre he tenido estas ganas de poder usar esas pijamitas navideñas en Navidad. Ahí vi varias opciones, así que le voy a escribir a Ricardo a ver si me puede comprar el bonita, porque no me esté cobrando, porque me la esté regalando. Se han vuelto toda una tradición, ¿no? Sí, sí, sí. Y tenemos cómo hacernos una idea de los precios que se manejan. Nos veíamos los jeans entre 10 y 12 dólares para todos los bolsillos. Los precios van a estar durante estos días, así que aproveche, eso sí, vaya temprano. Entonces, la recomendación en la mañana, yo me tomo tus palabras. Y sí, mientras más cerca estemos de la fecha de la Navidad, más complicado se pone el tránsito vehicular. Así que salga con tiempo y aproveche todavía estas horas. Y seguimos hablando del comercio. Claro que sigamos a otro mercado, en este caso de las cuatro manzanas, representativo, por supuesto, en estas épocas de Navidad. Y es por eso que queremos hacer contacto con Catalina García. ¿Con qué sorpresa nos va a salir el día de hoy? Está navideña, eso sí, no podía faltar. Catalina, buenos días. ¿Qué tal, Valeria y Carlos? Amigos televidentes, muy buenos días. A pocas horas de que ya sea Navidad, aquí se siente el espíritu navideño en el centro del Puerto Principal, en las cuatro manzanas, donde los guayaquileños llegan a ultimar también sus compras para seguir decorando sus hogares. Yo ya me quedé con este gorrito navideño que está a muy buen precio en esta zona céntrica del Puerto Principal. Ustedes pueden observar cómo hay variedad de artículos que pueden llevar a sus hogares para poder terminar de realizar la decoración soñada y que esta Navidad brille más que nunca. Los precios están muy económicos, según lo que nos indican los comerciantes aquí. Por ejemplo, este tipo de decoración está a un dólar cincuenta, dos dólares. Solo es cuestión de que ustedes se ajusten a su economía y puedan llegar hasta esta zona que es bastante conocida en tiempo de Navidad para que ustedes puedan realizar sus compras. A esta hora de la mañana, poco a poco, se están abriendo los locales. Usted ve allá como la señora está abriendo ahí su puestito para vender sus artículos navideños y invitar a la gente que siga acudiendo aquí a las cuatro manzanas para que pueda comprar de todo bueno, bonito y barato. Tenemos aquí también los muñequitos de Navidad que ustedes los pueden colocar en los exteriores de sus casas, también dentro de sus hogares. Todo está listo aquí en el mercado de las cuatro manzanas para que lleguen nuestros amigos televidentes que están conectados con la señal del lindo canal a comprar, a seguir recordando sus hogares con esas esferas, con esas flores, con estas también cintas que se puede decorar también en el tema de los árboles de Navidad. Aquí Carlos y Valery se están abriendo de a poco los locales, pues temprano lo están haciendo, pues se está ultimando detalles de toda esta venta que se realiza navideña para que ustedes puedan llegar hasta acá a adquirir estas decoraciones. Pero también, Valery y amigos televidentes, aquí nosotros podemos encontrar juguetes navideños a muy buenos precios, también como estas muñequitas que mi amigo está sacando en este momento, las hay ya también. ¿Qué precio tienen? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Las muñequitas están al valor de 12 dólares. ¿Cantan qué? Claro, cantan. A ver, cántese una. Ay, qué linda esa muñequita, 12 dólares. ¿Algo más para los varoncitos tiene quizás? Para los varones tenemos, ahorita han salido estas con pistolitas de... Oye, esas pistolas no, pues, pero regalen unos drones, unos carritos, nada que tenga que ver con pistolas, así sean de juguete. ¿Eso no es juguete ahora? Carros locos, tenemos carros locos, tenemos los drones, tenemos carros de carrera. ¿Y en cuánto están esos carritos y esas pistas? Las pistas están a 15 dólares, los carros locos están a 10 dólares. ¿Y sabes qué es importante aquí en el centro de Guayaquil, sobre todo aquí en el Mercado de las Cuatro Manzanas? Que los ciudadanos pueden venir y hacer la rebaja, ¿verdad? Tienen la oportunidad de poder hacer el regateo y que puedan los ciudadanos comprar y llevarse su regalito ideal. Exactamente, o sea, por lo consiguiente, estos drones se piden entre 35, están hasta 30, hasta lo mínimo puede llegar hasta 28 dólares un drone de estos. Viene con cámara, doble cámara, tiene para configurar el teléfono. ¡Ay, qué maravilla! Para configurar el teléfono. ¿Cuál es tu deseo, amigo, para esta Navidad? Bueno, que todos pasen en armonía y paz. Sobre todo, claro. Ya, pues vamos con una de Navidad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Vamos, tuqui, 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 tuqui. Tuqui, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Saludos, ¿está sido bueno por el baile? No, cómo no. Ese es el espíritu navideño que ya se siente aquí en el centro de Guayaquil, en las calles 4 Manzanas, donde ustedes pueden llegar desde ya. Ya está abierto los locales y de a poco se están abriendo muchos más para que ustedes puedan adquirir todos estos productos y también esos regalitos navideños que a los niños realmente les gusta. Más que el regalo en esta Navidad es poder compartir con sus seres queridos. Pero si hay la oportunidad de tener ese detalle para regalar a quienes, con quienes hemos compartido todo este año, no está de más. Pero siempre nosotros queremos precisar en este noticiero que la unión en familia es lo más importante durante los 365 días del año y sobre todo en esta fecha especial que esperamos la llegada del niño Jesús. Yo estoy emocionada con mi regalo que, por cierto, me dio mi amiga secreta el día de ayer. Nosotros tuvimos un intercambio maravilloso entre compañeros del lindo canal. Todos recibimos los regalos hermosos. Pasamos un momento maravilloso. Así que esperamos que también esta Navidad ustedes puedan pasar un momento así tan bonito con sus seres queridos. Yo me voy a quedar aquí en las 4 Manzanas para en un siguiente enlace seguirles contando qué más pueden encontrar en este punto céntrico de Guayaquil con todo y música de nuestros queridos comerciantes. Valery, Carlos, amigos televidentes, que tengan buenos días. Antes de despedirnos, Catarina, tú lo decías muy bien. Claro, el cariño y el amor es importantísimo y lo más fundamental aquí en las festas de Navidad. Pero además, dar un detallito chiquito no viene mal en esta época. Queremos a lo mejor, no sé si producción o con más si tenemos tiempo, o para el siguiente enlace, que nos busque algún detallito para nosotros. ¿Qué nos quisieras regalar? Claro, yo claro que les busco. Yo soy buenísima para buscar regalos. Así que aquí les voy a buscar algún detallito para mis compañeros. Ya tienen regalos desde ayer, pero no está de más yo buscarle un detallito. ¿Y saben qué? Y darles a... Mírame, mira, vente para acá. Oye, un duele para Carlos. Mariel está diciendo esto. Mira, aquí está. Personificado nuestro compañero Carlos Zacoto. Podemos tenerle este Papá Noel. Y él, como quiere una decoración para su casa, viene perfecto este. Para Valery, que a veces tiene mucho calor, le podemos dar este ventilador de la... Uy, me viene genial. De la Kitty. Miren, este es un regalo bonito. ¿Qué precioso tiene este ventilador? Me viene genial, por si acaso. Ay, qué chévere. Y miren, también este... Y este chavo, miren, este chavo del ocho también ahí. Y oye, esto también vende. Esto ya regale, amiga. No te puedo regalar, no para vender. Habla en serio, amiga. Esto no ponga ahí en la percha, pues tampoco así. Esto aquí regala, pues esto no van a vender. Este chavo del ocho. Oye, viejo, ¿no? Claro, ya está pidiendo ahí sus pascuas. Pero aquí no han terminado de decorar. Aquí tienen estas esferas. ¿Cuántos salen estas esferas, mija? 1.50. 1 dólar está bien, porque están bastante... Están chiquitas y 1 dólar y 50 no se va a pagar por eso. Pero bueno, lo importante aquí... Pero le regateó. Lo importante aquí en el centro de Guayaquil es que... Está complicado, Dave, con este sombrero, dice. Lo importante aquí en el centro de Guayaquil es que ustedes pueden regatear. O sea, hay oportunidades, ustedes ahí tienen su economía un poco apretada. Aquí quieren comprar por docena, por media docena. Les dan a muy buenos precios. Antes de darles paso, ¿sabes qué? Las luces también, ahora que ya estamos a puertas de la Navidad, bajan de precios. Eso es muy importante para quienes no le han colocado todavía sus luces a largo. Bajan de precios precisamente porque ya estamos a puertas de la Navidad. Entonces encuentran, por ejemplo, un paquetito de luces. ¿En cuánto está ahora aquí? Dos cincuenta. En dos cincuenta, en dos dólares con cincuenta centavos pueden encontrar sus foquitos navideños porque ya que falta para Navidad. Entonces ellos también, aprovechando también, están bajándole los precios a las luces navideñas. Nosotros vamos a seguir recorriendo aquí. Están llegando de a poco los compradores. Amiga, ¿cómo está? Amigo, ¿cómo está? Buenos días. Ya vino a comprar, quiere comprar. Cuéntame. No, solamente aquí. ¿Siguiendo? Acompañando, sí, aquí a mi mamá. Amigo, qué maravilla. Usted se levanta en la mañana a pasear por Navidad. ¡Qué rey! Así es. Bueno, pero lo importante es que las luces a uno lo anima, la Navidad a uno lo alegra. Así es. ¿Usted está alegre? No, pues, amiga, tendría que levantarse alegre. Sí, alegre me levanto. Sonría, sonría, amiga, sonría, que no cuesta nada. Sonría, amiga. Alegre me levanto todos los días con la bendición de Dios. Sí, claro, tenemos que agradecer a Dios que estamos vivos, estamos compartiendo en familia. Podemos estar un año más con nuestros seres queridos disfrutando la Navidad. Eso ya es motivo para estar alegre. Bueno, yo no celebro. No, ¿por qué no celebran? No celebro la Navidad, sí. Ah, bueno, hay que respetar también las religiones, pero compartir en familia, ustedes lo hacen durante todo el año. Durante. Sin ser una fecha específica de Navidad. Así es, porque todos los días del año son Navidad para ustedes. Hay que compartir con la familia. Una sonrisa, amiga, una sonrisa, porque si usted dice que esté feliz, tiene que demostrarlo. Bueno, así de a poco están llegando aquí los que celebran, no celebran Navidad. Ellos dicen que comparten, y me parece muy bien. Todos los días son especiales para ellos, pero hay que respetar eso. Sin embargo, nosotros esta mañana estamos celebrando la llegada del niño Jesús, y estamos aquí en las Cuatro Manzanas, dándole a nuestros amigos televidentes esas opciones para que lleguen todavía a seguir decorando sus casas. Aquí, los guayaquileños, hay que decirlo, somos noveleros. Y nos encanta, entre más esté brillante la casa, mejor todavía, y eso que no estamos compitiendo. Así que nos quedamos aquí en las calles Cuatro Manzanas. Vamos a seguir en el siguiente enlace a continuar dándoles esas opciones a nuestros amigos televidentes con el espíritu navideño que caracteriza este noticiero. Ustedes siguen con más compañeros en estudio, que tengan buenos días. Yo quiero nombrarte desde ya estrellita de Navidad, Catalina, porque nos inyectas una alegría sin igual en este microondas, compartiendo alegría con la gente. Maravilloso. Te felicito. Muy bien, ya. Tendremos un nuevo enlace con Catalina para que nos siga contagiando de esta alegría que sin duda tenemos que tener en esta Navidad, ¿no? Pero también es importante mencionarles que ya se inauguró la ruta de los monigotes gigantes en el sur de Guedequil. Perfecto. Sí, cerca de 16 artesanos podrán exhibir sus obras en diferentes calles de la ciudad. Y queremos hacer contacto a esta hora con Mateo Artieda para que nos cuente los detalles sobre este recorrido ya tan conocido en el sur de Guedequil. Adelante, Mateo. ¿Qué tal, amigos? De 24 horas, buenos días. Nos encontramos en las calles de Simayayacucho, en el sur de Guedequil. Como pueden observar, estamos acá con uno de los monigotes gigantes que van a estar exhibidos hasta los primeros días de enero. Esta feria tiene como objetivo poder hablar con varios artesanos que van a exhibir sus obras de monigotes gigantes que, bueno, como ya lo sabemos todos, es una tradición anual en esta época de diciembre y enero acá en la ciudad de Guedequil. Estamos acá con Larisa Marangoni, presidenta de la Agencia de Turismo Municipal. Larisa, ¿cómo le va? Buen día. Cuénteme un poco. Buenos días, aquí felices de poder disfrutar en equipo. Aquí están las maravillosas manos, las manos de magia. Aquí están todos los artesanos. 16, este año ha sido fantástico porque pudieron unirse. Es una asociación, ojalá que ya se vayan uniendo otros para hacer esto realmente un grupo maravilloso. La Ruta de los Gigantes empieza hoy acá en Ayacucho y la décima. Y tenemos mapeado, miren las camisetas, qué maravilla. Está todo mapeado, tienen su identificación, cada monigote tiene su identificación, tienen sus nombres y los tienen en vivo. Así que les pueden venir. Vengan en familia, estamos con la ATM, estamos con la policía, estamos con Segura EP, unidos acá para fortalecer esta ruta turística. ¿Estos son los puntos que van a estar en la plaza? Estos son los puntos y aquí están todos los nombres y acá están las personas en vivo, que son los que son... ¿Sabes que lo más importante es fortalecer la tradición? Y esto es la manera de fortalecer. Bueno, vamos aquí a hablar con algunos de los artesanos que son las mentes maestras, ¿verdad?, de estas obras de arte, de estos monigotes gigantes. ¿Cómo le va, maestro? Buen día. Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Carlos Zapata. Cuénteme, Carlos, ¿cuál fue el monigote gigante que hizo este año? Este año tengo una escenografía, es Bob Esponja en el fondo de Bikini. Ya. Estamos en Medardo, Ángel Silva, entre las 15 y las 16, el corazón de la ruta. ¿Y cómo le quedó? ¿Cómo fue el proceso de hacer esta obra maestra de monigotes gigantes? Bueno, es un trabajo muy laborioso y perseverante siempre, junto a mi familia, a mis hijos, a mi señora, a mi esposa. ¿Desde hace cuándo llevas haciendo monigotes gigantes? Ya tengo ocho años haciendo monigotes gigantes. ¿Y lo hace con la familia, lo hace solo? Sí, con mi familia, con mi familia, con ellos trabajo siempre. ¿Y cómo fue el proceso de hacer esto? ¿Fue laboroso? ¿Cómo fue? Bueno, es un trabajo muy laborioso también y hay que dedicarse realmente, porque hay momentos en que uno dice, ya está aquí y no más llego. No, nada más aguantar sola, aguantar, dale y dale y dale con las manos llenas de almidón, pintura y todo. Pero con el propósito de hacer algo bonito para que la gente venga a divertirse, a observar nuestro arte, nuestro trabajo. ¿Cómo así Bob Esponja? Bueno, yo siempre hago rostros humanos. El año pasado hice piratas del Caribe y los personajes de ellos. Este año hice caricatura porque mis hijos me dijeron, vamos haciendo esto, mis nietos también, encantado hagámoslo. Trabajemos en familia, sí, vamos a hacerlo. Perfecto, bueno, eso es lo que podemos contar a esta hora desde esta parte de Guayaquil. Nosotros vamos a seguir acá para recorrer varios puntos de estos monigotes gigantes y poder contarles un poco más en el noticiero de la tarde. Ustedes tienen más información, Carlos y Valeria. Seguimos con más estudios. Buen día. Bien, Mateo, muchísimas gracias por la información. Estaremos pendientes de este recorrido. Yo he podido ver algunas fotos en redes sociales. Está, por ejemplo, el año viejo gigante de APA. Increíble. Con los globos y todo. Con los globitos y todo. Qué maravilloso. Maravilloso. Es solamente uno de tantos que hay en el suburbio de Guayaquil donde se mantiene esta tradición cada fin de año. Ya estaremos más adelante nuevamente con Mateo Artía, perdón. Y a propósito de nuestros otros compañeros, también están desplegados desde otros puntos de la ciudad porque estamos efectivamente haciendo este recorrido. Viendo, por un lado, si usted quiere, con 8 de la mañana con 24 minutos. Momento de revisar el pronóstico del tiempo, pero antes se revisaron la imagen del aire. Gracias a nuestro dron 24 horas de cómo luce el norte de Guayaquil. Estamos viendo justamente las inmediaciones del mercado de sauces nueve. Recuerda que en ese lugar se encuentra nuestro compañero Erchem, pues, buscando los ingredientes para el relleno navideño. También vemos el movimiento vehicular a esta hora de la mañana y un cielo nublado, ¿ah?, que nos va a refrescar, esperemos, después de tanto sol y de tanto calor. La temperatura, sin embargo, se encuentra elevada, seguramente bastante humedad. 26 grados centígrados en la temperatura mínima, más de 30 grados centígrados en la temperatura máxima. Vamos ahora a revisar el pronóstico del tiempo por horarios. Esto para el día de hoy, pero ya estaremos revisando más adelante qué pasará el fin de semana, tanto sábado, que por lo general uno va a hacer las compras y el domingo ya día de nochebuena. De 10 a 12 del día de hoy, un cielo parcialmente nublado con una temperatura de 28 grados centígrados. Luego de eso, a partir de la 1 de la tarde, vamos a ver hasta las 5, que seguiremos con la misma tónica, un cielo parcialmente nublado, pero aquí la diferencia es la temperatura que se incrementa y llega a los 31 grados centígrados. Luego de eso, de 6 de la tarde en adelante, ya para cerrar la jornada, vamos a ver a continuación que seguiremos de la misma forma, un cielo parcialmente nublado, pero en cambio aquí la temperatura baja y llega a los 28 grados centígrados. Veamos qué les parece ahora el tráfico, las principales vías de Guayaquil que cuentan con novedades a esta hora de la mañana, 8 con 26 minutos. Y miren nada más, habla con tiempo, tomen sus precauciones. Por ejemplo, en la avenida Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil, usted puede darse cuenta del embotellamiento que hay desde mucho más al norte. Vemos que hay un tráfico moderado yendo hacia el norte y de regreso hacia el centro hay un tráfico pesado, así que téngalo en consideración y se extiende por toda la Benjamín Rosales. Ahora, ¿qué pasa en la avenida de las Américas? El crucerca se mueve un poquito para la izquierda, exactamente ahí. No se olvide que hay este cierre hasta el 10 de enero en la avenida de las Américas en un sentido de la vía, producto de ese estudio de suelo que están realizando por el paso elevado que podrían construir justamente en este punto. Y es precisamente donde usted lo ve en pantalla, se ve trabajos en la vía, se ve también el otro cierre que es por la Isidro Ayora, en donde también hay complicaciones. Así que téngalo en consideración, veamos qué pasa un poco más al sur, pero igual viéndolo en el norte, vamos a ver qué pasa, la avenida de las Américas empieza a aflojarse después de eso. La avenida Juan Tancamarengo está con tráfico moderado, quiere decir que va fluyendo, pero igual se puede demorar unos minutos. Asimismo, la avenida Francisco de Orellana, todo eso con dirección hacia el norte de la ciudad. Veamos trayectos, qué les parece para verificar cuánto tiempo nos tomará en llegar de un punto al otro. Vamos a ver que si usted está en Los Ceibos, en el Oeste, y quiere dirigirse al centro, le tomará 26 minutos en llegar y el tráfico se encuentra moderado. Por otro lado, si usted está en kilómetro 5 de la vía San Borondón y quiere dirigirse hacia el túnel de Cerro del Carmen, con dirección a la calle Guayacá, le tomará 14 minutos en llegar y el tráfico también se encuentra moderado, salga con tiempo. 8 de la mañana con 28 minutos y los ciudadanos buscan las mejores opciones para la cena navideña y aunque el pago sigue siendo el rey, en mercados de Guayaquil se ofertan otras alternativas económicas como el pollo, el cerdo y también, por qué no, los mariscos, estamos en la costa. Claro que sí, opciones hay muchísimas para todos los presupuestos. Eder, Cheme, lo decíamos, está en el mercado de Sauces 9 y nos cuenta más a esta hora de la mañana. Eder, adelante. Valery, ¿cómo estás, Carlos? Muy buenos días, son las 8 con 28 minutos. Y sí, las alternativas son muchas aquí en el mercado de Sauces 9, en donde hicimos un recorrido para ver qué otras opciones tiene el ciudadano guayaquileño a la hora de preparar la cena navideña. Pero una vez que constatamos los precios, que decíamos que entre 18 y 20 dólares es lo que se podría gastar en comprar otras alternativas como el pollo, como el cerdo, también nos hemos trasladado a este punto del mercado de Sauces 9, en donde en cambio se están ofreciendo todos los ingredientes para lo que es el tradicional relleno navideño. Aquí están las nueces, la aceituna negra, están todos los ingredientes. Vemos aquí las pasas y todo lo que se necesita, también las galletas, para poder preparar el tradicional y delicioso relleno. Estoy aquí con la señora Rosa, quien es la propietaria de este espacio de aquí. Nos va a indicar, señora Rosa, aproximadamente cuánto tendría que invertir una familia entre 3 y 4 miembros para preparar un relleno para esta ocasión tan especial como es la Navidad. Unos 12 dólares, todo está barato, la nuece 3.50, la pasa 1 dólar, la aceituna 2.50, la ciruela pasa 2.50, la galleta 1.75, todo está económico aquí en Mercados Sauces 9, no tan caro. Usted obviamente lo da ya todo listo, vemos aquí la fundita que ya viene de todo empaquetado para que quienes desean solamente lo adquieran, al igual que las pasas y todo ya viene, todo precisamente ya en la funda respectiva para que no se pierda mucho tiempo. Usted guía aquí al usuario. Claro, todo está listo, ya está enfundadito, una de cada uno, ya está listo, también tenemos vino a la parra, también tenemos las latitas de choclo para arroz con choclo, hay chocolate, todo tenemos. Claro, y vemos que también usted está ofreciendo otro tipo de productos también para lo que es el arroz navideño. Usted tiene bastante surtido aquí, ¿no?, su espacio para también dar otras alternativas que en este caso podemos observar que también tiene algunos enlatados que sirven, ¿no? Tenemos también latas de maíz dulce para arroz con choclo, también tenemos crema de leche, también tenemos durazno enlatado, todo tenemos aquí, chocolate, todo tenemos. Aquí vengan los macas a Mercados Sauces 9, todo está barato. Que todo está barato, indica la señora Rosa con quien vamos a seguir hablando, pero yo quiero que observen, Carlos Valery, que aquí está todo realmente bastante surtido, la ciruela, las pasas, las nueces, está todo aquí listo para que las personas lo puedan adquirir. Al igual que el tradicional vino conocido como la parra, que en antaño pues venía también en las canastas navideñas, se lo está ofertando aquí para quienes son amantes de este vino y que también lo utilizan para poderlo preparar lo que es el relleno navideño, como nos ha explicado la señora Rosa, está todo ya distribuido para que las personas compren de a 3.50, de a 2, de a 5, en el caso de todos estos ingredientes que se necesitan, las personas están llegando a adquirir precisamente los ingredientes para el tradicional relleno navideño y quienes están también con lista en mano, vemos aquí al caballero, muy buenos días mi amigo, con lista en mano, adquiriendo diferentes compras, el tradicional relleno es una de las, también de lo que se prepara en la Navidad, usted vemos que está con una lista aquí hoy día. Una listica, lo que pasa es que yo soy venezolano y no como relleno con pavo relleno. ¿Pero lo tiene que probar este año que está aquí en Ecuador? Lo he probado, lo he probado, cómo no, lo he probado, uh, riquísimo, pero no lo sé preparar. Bueno, pero puede probarlo de otra persona aquí. Ahí me le uno a uno de los hermanos ecuatorianos y cenamos con un pavo navideño relleno. Usted carga una lista que ha venido a cotizar hoy porque todos los ecuatorianos y también quienes viven aquí tienen un presupuesto para esta Navidad. ¿Usted es el suyo cuál es? No, el presupuesto mío de la cena navideña son como 120 dólares más o menos. ¿Para cuántos integrantes? Para 8. Para 8 integrantes, sí. Sí, incluye la carne, el pavo, los rellenos, todo lo que es el arroz, la pasta, todo lo que nos vamos a comer. La ensalada de gallina que es uno de nuestros componentes de nuestra cena navideña en Venezuela, la yaca. ¿Pero se alcanza también para el siguiente día, mi amigo? Sí, claro, ahí va quedando y ahí uno va comiendo el 25 y ya en la semana, ya para el miércoles no queda, pero ahí va. Perfecto, todo presupuestado, todo ya está listo. Yo quiero, antes de ir cerrando, mostrarles también otro espacio, compañeros, que es el de los mariscos, porque aquí nos indican en el mercado de sauces 9 que las personas están adquiriendo marisco con anticipación, porque luego del 31, claro, está, viene el 1 de enero y ese día las personas consumen mucho marisco, hacen el tradicional ceviche, el encebollado, que es realmente lo más requerido del siguiente día para poder pasar un poco los efectos del 31, ¿no? Entonces, eso también se está observando mucho, aquí el camarón, todo está listo para que las personas puedan llegar y adquirir precisamente los mariscos. Estamos aquí con nuestro amigo, mi amigo, los mariscos son idóneos para el siguiente día, luego del 31. Claro, pues es para sacar chuchaki, que dicen la gente, ya no come, ya se cansan de comer hornado, ahora comer ceviche. Perfecto, muchísimas gracias, es parte de lo que se puede observar aquí en el mercado de sauces 9, compañeros. Nos vamos cerrando con los detalles que pudimos ver, el relleno, los mariscos y las opciones para la cena navideña. Ustedes tienen más en Estudios, muy buenos días. Gracias, Ceder, tú nos has mostrado todas las opciones posibles y es lo que se adapta al presupuesto de cada uno, no tiene que tener tampoco el megapavo o la gran pierna de chancho para que sea una buena cena navideña, sino más bien ponerle todo el amor, así es algo tan sencillo como un pollito. En el enlace anterior, la señora que vendía los pollos nos daba opciones infinitas para poder cocinarlas en el 24. Y también están los mariscos, una opción asequible para las familias, estamos en la costa ecuatoriana, muy cerca del mar, hay que aprovechar también el producto del mar. ¿Por qué no? En la cena de navidad, en la tradicional cevichada, post fin de año, es ya un clásico, pero por qué no innovar, por ejemplo, en ensaladas y demás. Pero me sumo a tu comentario, que es un poco en la línea de lo que decía Catalina García más temprano. Esta festividad, que la cena, que el regalo sea simplemente la excusa para que usted se siente junto a su familia a compartir en estas épocas tan complejas que por la cantidad de actividades que tenemos a veces no compartimos, no nos vemos, por el miedo a salir también no nos vemos, aprovechemos estos días para reencontrarnos con nuestra familia, con nuestros amigos. Ahí están las opciones, por si se quiere animar un poco los precios, por favor, intente, intente hacer la prueba, a ver cómo le sale, a ver cómo le queda. El relleno tiene sus adeptos y tiene sus detractores. Tú dijiste que le ibas a hacer. Hay quienes dicen el plano, no quiero. Y yo me pregunto siempre, bueno, qué clase de relleno habrá comido, porque es que hay siempre preparaciones diferentes, hay adaptaciones y demás. Y yo, en efecto, Valerie, me estoy animando y a ver si me atrevo a hacer. Creo que viendo videos en YouTube podría hacer el intento, quizás en este plan piloto no salga tan bueno, pero lo importante es arriesgarse, a ver qué sale. Echando a perder se aprende, dice por ahí. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero yo me quedo con la que es medio dulzona. Medio dulzona, no tan dulce, pero bueno, me pasarás entonces un poquito cuando la hagas. Pero para los que a lo mejor no se animan para meter las manos a la cocina, hay la opción de ya tener, por ejemplo, el pavo y el chancho listos para recogerlo y comerlo en casa. Y luego de un buen aliño y finalmente hornearlo en leña, hay centros, hay restaurantes que todos los años venden estos productos, que ya son una tradición a las familias guayaquileñas. Ahí está Alex Vargas desde muy temprano en un tradicional sitio en el centro de Guayaquil donde brindan este servicio. Alex, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Bueno, estamos acá en el centro de Guayaquil, esta es Bolivia, entre los ríos y Esmeraldas. Por supuesto, desde 1978, la famosa y tradicional horneada a leña. Si usted va a traer su pavito, su chancho, bueno, acá lo puede traer y desde luego muchos, al menos con ese buen servicio. Por supuesto, es ese secretito especial que se lo vamos a dar a conocer esta mañana. Mi estimado Don Zúñiga, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Gracias por darnos la apertura. Y cuéntenos sobre este secretito especial que tiene aquí, más o menos cuántos ingredientes para ya darnos una idea. Más o menos como cuatro o cinco ingredientes tenemos ahí. ¿Cuatro o cinco ingredientes? Sí, claro. Que forman ese colorcito. ¿Por qué? ¿Quién más se está preguntando? Ahí le están poniendo comino. Un poco de aquello, un poco. ¿Puedes decir un poquito, por lo menos unos dos? No, no, un poquito de alí, seco, un poquito de ajo en polvo por ahí. Chéverazo. Oiga, empezamos con lo del pavo. ¿Cuántos agujeros muchas veces uno dice hay que hacerle, guarda diferencia entre el pavo y el chancho para ponerle la cantidad apropiada de este secretito? Claro, sí. El pavo lleva un poco más de orificio en este caso porque hay que introducir en lo que es la pechuga, los muslos, todo eso. El pavo, aunque muchas veces, al menos esta pierna que estamos viendo, se la ve bien pronunciada y debería tener más agujero. Es lo que yo creo. No sé, corríjame. Claro, o sea, en este caso, la pierna como es un poco grande, hay que hacer un orificio un poco más grande para que nuestro aliño quede, ingrese bien en los orificios que hay. Es decir, debe ser bien profundo. Claro, exacto. Por ejemplo, si introduzco este cuchillo así, ¿hasta dónde, mire? Ah, tiene que ser completo el cuchillo, correcto. ¿Más allá? Sí, sí. Miren ustedes, ¿hasta dónde debe introducirse? Eso para que los clientes sepan y, desde luego, ahí está algo de motecito que, por supuesto, ustedes también lo ofrecen a los clientes si lo quieren llevar. Exactamente, tenemos ya el mote ya cocinado, a un precio cómodo que puede llevar nuestra clientela. Correcto. Oiga, y la leña, esto es lo que quería mostrar, muchos se ponen a pensar, ¿de dónde sacan esa leña? ¿Y tiene algún dato especial con respecto a qué tipo de leña debe ser? Normalmente la leña siempre tiene que estar seca, en este caso. Leña seca, pero de un árbol frutal. No, a veces hay las tazas de construcción, mixta a veces, y eso a veces sirve bastante. Miren ustedes, y este es el resultado final que don Zúñiga aquí nos está permitiendo. ¿Cuántas al menos entran en este horno? También hay un aproximado, porque a veces también ofrecemos el servicio de horneado para nuestros clientes, y nuestros clientes normalmente son unas 20 o 30 piernas dentro de nuestros clientes. Ok, pero me refería en el sentido de este horno gigantesco que estamos viendo, ¿cuántos ingresan ahí? Sí, aproximadamente como de unas 80. 80, miren ustedes cómo está el resultado final y quién más está viendo y se está saboreando del pavo o el chancho. ¿Y qué más piden, al menos por lo que es Navidad y fin de año? ¿Pavo o chancho? Para esta Navidad más es el pavo. Más es el pavo. Más es el pavo, sí. Ok. Ajá, muchísimas gracias, mi estimado, muchísimas gracias. Y miren ustedes, quién más está saboreándose con estas ricas piernas de chancho y pavo. Y aquí está el secretito especial, ¿ah? La leña, que por supuesto desde 1978, ya para esta fecha, ya 45 años, dando un servicio a la clientela en este populoso y reconocido sector, que viene la gente y ya está haciendo fila en la parte de afuera. Ya se lo vamos a mostrar. Tenemos pendientes, Alex, gracias por la información y en efecto ese es el detalle, ese es el factor diferenciador, que se cocine con leña, porque le dan un toque ahumado al pavo y al cerdo, que es realmente una maravilla para la cena. Y ahora, pues ya sabemos que la Navidad está muy cerca y es por eso que los ciudadanos acuden a comprar sus respectivos regalos, algunos a última hora. Sí, este año los clientes optan por opciones diferentes, curiosas algunas, que las encuentran en varias importadoras ubicadas en el centro de Guayaquil. Lámparas desde tres dólares de diferentes diseños. Este de acá se maneja a tres niveles. Fuerte y bajo. Y se enciende un poquito a poquito de aquí. Linternas tipo radio, como cámaras fotográficas, son las novedades que se encuentran en los diferentes locales del centro de Guayaquil. ¿Y si compra por media docena? Por media le está saliendo 4.50 y al por mayor le sale 3.75. Y es que hoy en día la mayoría busca regalar algo diferente. Sí, hay cosas novedosas y bonitas. ¿Qué está buscando que sea diferente este año para regalar? Los relojes se vienen, los relojes van con el teléfono o los audífonos, hay cosas bonitas. Este tipo de artículos no pasan de los 10 dólares y son los más vendidos. Claro que sí, tenemos muy buen precio. Pero sí duran todas las cosas que se compra aquí. Claro que sí. Pero para quienes buscan tecnología, estos drones están en 20 dólares. Y es lo que también se está vendiendo bastante. Claro, los drones, los carros locos, tenemos estos carros de aquí. ¿Cómo carros locos son? Cuénteme. Casi parecido a los carros locos. Conservando la tradición, otros siempre buscan en estas fechas regalar ropa. Ahora, en este tiempo, el brillo es el óptimo, la moda. El que no está vestido de brillo, no está en nada. Pero también hay quienes buscan el bienestar para su familia. Encontramos a esta madre comprando. Este tensiómetro, algo que le sirva, sobre todo para la salud a la persona que les ha obsequio. Ya, un tensiómetro, sí, ya. ¿Ese es un regalo para mí? Ya, eso es para una persona, para mi tía, ¿verdad? Ok. Un corrector de espalda, la verdad, para mí. Estoy con dolor de espaldita. ¿Usted se autorregala esa navidad? Así es, así es. ¿Me da cuenta que la gente hoy en día busca cosas diferentes para regalar? Ya no lo mismo, la ropa, no nada. Ya es de otros tiempos, la verdad, ya. Ahora se busca, ¿no ve? Vamos de aquí, de todo. Tecnología, más que todo. En distintos negocios de la Bahía de Guayaquil, los propietarios han colocado fotografías de los sujetos que han robado en estos puntos para que los identifiquen y no permitan que dañen el comercio en estas fechas. Ocho de la mañana con 42 minutos y atención, el encendido del árbol en el Parque Samanes, exposiciones artísticas en el Museo Municipal y una presentación navideña en la Orquesta Sinfónica son algunos de los eventos que usted podrá disfrutar durante este fin de semana. María de los Ángeles Rendón nos informa del calendario de actividades. ¿No sabe qué hacer este viernes, sábado y domingo? No se preocupe, puesto que el puerto principal ha preparado diferentes actividades durante este fin de semana previo a Navidad. Revisemos las actividades de hoy. La magia se apodera del norte de la ciudad con el encendido del árbol en el Parque Samanes a las 17 horas 30. El evento gratuito contará con varias presentaciones musicales de Mar Rendón, Jorge Luis del Hierro y Jonathan Luna. Ahora repasemos los eventos de mañana. También hay espacio para el arte. Se llevará a cabo una presentación denominada Exposición de Estratigrafías del Puerto en el Museo Municipal de Guayaquil. La actividad artística gratuita empezará a las 9 horas 30. Los más pequeños de la casa también podrán disfrutar de varias actividades, como el conteo navideño de aves, que tendrá lugar en el bosque Cerro Blanco a partir de las 5 horas 30. El objetivo es promover el cuidado de la naturaleza. Y la música no puede faltar. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil dará un gran concierto navideño en la comuna San Lorenzo en Progreso a las 15 horas. Una actividad para todos los integrantes de la familia. Finalmente revisemos el cronograma del domingo, último día en el cual se podrá disfrutar de la feria navideña en el mercado de las 4 manzanas, que estará abierto al público desde las 8 horas 30. Productos navideños al mejor precio con una gran variedad. Y no dejen de visitar las diferentes ferias y corredores navideños que estarán habilitados en diferentes sectores del puerto principal hasta el 31 de diciembre. Muy bien, y lo decíamos, ¿qué pasará este sábado y domingo de Navidad? Pues revisemos el pronóstico del tiempo para esos dos días. Primero, vamos a ver a continuación el sábado. El sábado en que por lo general la gente va a ir a comprar los regalitos o lo que le falta para la cena. Así que vamos a ver qué pasa, por ejemplo, durante todo el día. Habrá un cielo parcialmente nublado, 23 grados centígrados. Ahí me queda la duda, seguramente estará mucho más elevado, pero ya veremos qué pasará ese día. ¿Qué más tenemos a continuación? ¿Qué pasa, en cambio, en la noche? Parcialmente en un lado del cielo y la temperatura tendrá 29 grados centígrados. Pero mucha atención para la probabilidad de precipitaciones. Estará en un 80%, así que es bastante elevado. Seguramente habrá chubascos en ciertos sectores de Guayaquil, así que tomen sus precauciones y manejen despacio con mucha responsabilidad. No queremos accidentes durante ese día. Y luego de eso veremos ahora sí el 24, Nochebuena. Un cielo parcialmente nublado, es más, yo creo que esa temperatura también estaría el sábado, así que prepárese para el calor. Domingo, 24 de diciembre, temperatura de 31 grados centígrados, es lo que estará justamente bordeando durante toda esa jornada. Y para cerrar ya en Nochebuena, vamos a ver a continuación un cielo nublado, 27 grados centígrados. Estará algo fresco entonces, pero la probabilidad de precipitaciones se mantiene, pero llega a un 40%. Así que de todas maneras, téngalo en consideración. A lo mejor alguna llovizna pueda sorprendernos. Así que de esa manera estaremos celebrando la Navidad con un pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial, pero al volver. Le traemos la historia de tres familias de diferentes nacionalidades. Están radicados en Ecuador, pero que continúan con sus tradiciones nativas. Paraseas es una fiesta que se disfruta con distintas costumbres alrededor del mundo, pero con el mismo espíritu de celebración. Esmana Mercedes Pesantes se encuentra con integrantes de una familia italiana que vive en Guayaquil. Meche, cuéntanos qué comen, qué cena necesitanos durante esta festividad. Muy buenos días compañeros, amigos televidentes. Se siente la Navidad en Guayaquil y precisamente yo me encuentro a esta hora de la mañana en el domicilio de Marina Salvareza. Ella tiene ya más de 40 años viviendo en el Ecuador y adivinen qué, una actriz súper reconocida de nuestro país y que mantiene estas tradiciones italianas de su familia. Cuéntame Marina, qué está haciendo a esta hora ya preparando todo para Nochebuena. Sí, estoy preparando el pandoro. El pandoro que es un dulce típico junto con el panettone y sobre todo esto que es un dulce típico de Verona. Esa es la parte más simpática también que pueden hacer los niños. Se le pone el azúcar impalpable arriba, mira, así, mira, y parece que se está cayendo la nieve. Ah, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Mientras Marina está poniéndole la nieve aquí al pandoro, nosotros vamos a preguntarle también a la hija de Marina, ¿qué te parecen estas tradiciones navideñas que se mantienen todavía? Sí, a mí me encanta. Y lo genial es que en familia siempre, siempre se intenta, aunque estemos lejos, en otros lugares, muchas veces estamos en Milán, hemos estado muchas veces con mi abuela, y se intenta mantener prácticamente las mismas tradiciones. Listo, Verónica, muchas gracias. Gracias, pero compañeros, esta no es la única familia de otras nacionalidades que hemos visitado precisamente para conocer cómo viven la Navidad en nuestro país. Les tenemos un reportaje. A las bizcotelas se las remojo un poquito en vino dulce, y entonces es una capa de bizcotelas, manjar, suspiros, otra capa de bizcotelas. Robert y su esposa pasarán Navidad por primera vez en Ecuador, y junto a sus hijos han decorado su departamento. Mi primera Navidad en otro país que Alemania. La tradición que comparten junto a sus hijos la han traído a Ecuador, aunque en Alemania se usan medias. Ellos improvisaron estos sobres con los que van contando los días que faltan para Navidad. En Alemania también se come pavo en Nochebuena, pero predominan otras carnes. Ganso o pato y salchichas con patatas, con papa. Alemania es el país de papas. Como también los dulces, en este caso sus galletas navideñas, Lebkuchen, las más populares aromatizadas con miel y especias. Son galletas de Alemania y dulces, me gusta mucho comer en Navidad. Diferentes países, costumbres y gastronomías, pero el mismo sentimiento de unión y amor en Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Formas diferentes de disfrutar la Navidad, compañeros y amigos televidentes, pero siempre el mismo sentimiento. Amor y unión en la familia es lo más importante en esta época. Y ahora nada más para despedirnos, Marina, por favor, para la cámara. Un mensaje de Navidad en italiano. Buen Natal, buenas feste, sobretudo tanta paz y tanta serenidad. ¡Chao! ¡Buen Natal! Muchísimas gracias, Marina, por recibirnos en su casa y que tengan todos una muy feliz Navidad. ¿Me quiere decir algo más? No, solamente das un abrazo. Muchísimas gracias, Marina. Compañeros, ustedes tienen más desde estudio. Muy buenos días y feliz Navidad desde ya. ¡Chao! ¡Chao! ¡Buen Natal! Muchísimas gracias a todas las familias que nos abrieron la puerta de sus hogares para contarnos sus tradiciones. Realmente fue una maravilla. Claro que sí, también Navidad no solo se come en familia, como ustedes veían, sino que también se cantan villancicos. Pero además es una excelente oportunidad para ver películas con esta temática. Hay clásicos que...